Ahí está en la presentación con un vestidito bien corto, pero se nota que estaba medio incómoda porque a cada rato se bajaba el vestido. A cada rato el vestido se le subía, se le subía y ella se lo bajaba y se lo bajaba. Supongo que ella no quiere porque se le ve el calzón, entonces en todo caso se hubiera puesto un vestido más largo, ¿no? Porque a todo momento, y se ve horrible que una mujer cuando se está estirando la falda, ¿no? Se nota incómodo. En todo caso, pues se hubiera puesto un short, ¿no? Pero estaba incómoda, se le notaba incómoda, a cada rato bajándose la falda. Pero después, a la hora que se iba, ya nos dijo algo sobre Carmona. Como que quiso que ya no le mencionaran el asunto. Señora Tula, el trabajo ha vuelto bastante, con fuerza. Sí, gracias a Dios, trabajando y feliz de estar en Chimbote después de buenos años. Pero contento. ¿Está comunicando usted con su esposo o con el señor Carmona? Ay, estoy trabajando, chicos. Perdón. Ay. ¿Tiene idea? ¿Cuál es la domina? ¿La mesura? Él está muy contento con su carrera. Yo estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Él. Él está muy contento con su carrera. Él está muy contento con su carrera. Él está muy contento con su carrera.